Bienvenidos a la Casa de América a esta sesión del ciclo AMRICA, Árabes en América, dedicado en esta ocasión a los medios de comunicación como ventana de percepción mutua. Aprovecho la ocasión para no solo darles la bienvenida a ustedes, sino agradecer especialmente a los ponentes que nos acompañan esta tarde por su presencia aquí en la Casa. Son Ignacio Cembrero, periodista del País, Ricardo George Ibrahim, sociólogo, ¿tenemos algún problema con el sonido? Es habitual, ¿eh? Es el fantasma. Ricardo George Ibrahim, sociólogo, Gonzalo Caretti, de la sección internacional de RTVE y como presentador y moderador, Abdu Tonsi. No es habitual para la Casa de América tener una programación centrada en el mundo árabe o en el musulmán, pero esto tiene una razón de ser que quizá ustedes ya conozcan, y si no la conocen se la voy a explicar muy brevemente, que es que estamos acogiendo en Casa de América una exposición de arte árabe contemporáneo con fondos de la Jordan National Gallery of Fine Arts. Esta exposición fue inaugurada el mes pasado por Su Majestad la Reina, con presencia de varias princesas jordanas, y desde Casa de América pensamos que esta sería una fantástica ocasión para reflexionar un poco sobre la presencia árabe en América, quizá no tan conocida ni tan cuantitativamente numerosa como la europea, pero que ha tenido una importante, o que ha dejado una importante huella, no solo cultural, sino también económica, política. Los que conocemos aquel continente sabemos de la importante migración árabe, sobre todo de origen libanés, sirio y palestino, en muchos países de América Latina, y por eso decidimos programar este ciclo que incluye mesas redondas, como la que tenemos esta tarde, algunas películas, etc. Yo les invito a todos no solo a visitar la exposición, sino también a consultar esta programación en nuestra página web casaamerica.es. Esta tarde no vamos tanto a centrarnos en el tema de los árabes en América como en la imagen que en Occidente tenemos del mundo árabe y musulmán, gracias sobre todo a los medios de comunicación, y probablemente también espero la imagen que en el mundo árabe y musulmán tienen de nosotros a través de sus propios medios de comunicación. Pero ese es un tema que sin duda los ponentes desarrollarán muchísimo mejor que yo, por lo cual yo le voy a ceder la palabra, sin más preámbulos, a Abdo Tunzi. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por su presencia, y Abdo tienes la palabra. Muchas gracias. Aplausos Salamualecom Salamualecom Y también con Ricardo Jorges Brahim, que es sociólogo y antropólogo social. Y por el tema, como que es un tema internacional, contamos con el especialista periodista también Gonzalo Carretti, que es especialista también en la información del Oriente Medio. La mesa se va a desarrollar de forma dinámica, es decir, habrá una importante participación de ustedes. Y en nuestro tiempo lo vamos a reducir a 40 minutos nada más, que va a ser como dos turnos entre lo que es la intervención y luego las réplicas. Y hasta que terminamos la mesa serán las respuestas a vuestras preguntas o a sus preguntas. Aclarado todo, y antes de dar la palabra a Ignacio, quiero dar las gracias a la Casa América y a los organizadores de este ciclo sobre las relaciones árabe con Everoamérica, que últimamente están siendo potenciadas a muchos niveles, conferencias gubernamentales embujadas por las necesidades mutuas de estos dos mundos y sociales por la gran comunidad árabe residente en América Latina. No quiero dejar de lado el tema que a mí personalmente me preocupa, y mucho, que es la manipulación interesada por algunos medios para poner en la pecota al mundo árabe o a los árabes y los musulmanes en general. El tema me toca y de mí de muy de cerca ante tanta agresión gratuita hacia nosotros. Y, por supuesto, la sociedad agredida es la árabe, pero también la sociedad española, la que no recibe una buena información sobre el mundo árabe. Sin más, pues ya ahora sí que dejo la palabra a Ignacio para su primera intervención. A Ignacio. Muchas gracias a Abdo Tunzi por esta presentación y, sobre todo, gracias a la Casa de América y a la Casa Árabe por esta invitación. Voy a ser directo y decir que, de entrada, que los árabes, que para los españoles son con frecuencia los moros, hay una cierta asimilación, nunca han gozado desde hace muchos años de buena prensa en España, por lo menos en lo que se refiere a la gente de la calle, a lo que se suele llamar a veces el pueblo llano. Ocho siglos de reconquista dan para muchos. Se ha construido en buena medida una identidad, la española, frente a otra, la musulmana. Y la lengua, nuestra lengua, está llena de expresiones cargadas de prejuicios y a veces despectivas, aunque es verdad que yo diría que algunas tienden a desaparecer. Molito, por ejemplo, es con frecuencia, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, el niño que no está bautizado, que aún arrastra el pecado original. Hay moros en la costa, es otra expresión corriente, o bien moro viejo no puede ser buen cristiano. Hay alguna más que ni siquiera me atrevo a repetir aquí. El moro es, a ojos de los españoles, ante todo el vecino, el más cercano, el que está al lado, es decir, sobre todo el marroquí, aunque por extensión se llega a veces a llamar moros a los, no solamente ya a los argelinos, sino hasta los palestinos o los idios. He hablado de la reconquista, pero yo diría que en el siglo XX esa imagen empeora, empeora en lo que hoy en día se llamaría la opinión pública o en la calle, la guerra colonial del Rif y las derrotas sucesivas del ejército español y los muertos y los presos contribuyen a crear todavía una imagen peor del moro, más sanguinario. La guerra civil española no mejora las cosas con la participación de moros del lado del ejército de Franco. Y también había pocos, pero había moros, algún marroquí, algún palestino, algún sirio, miembros muchos del Partido Comunista, del lado de la República, eran pocos, eran voluntarios, pero de esos se habla mucho menos. Hay un precioso libro escrito por un historiador tunecino sobre esa otra vertiente de los moros en la guerra civil y la sorpresa de los milicianos, por ejemplo, en las ramblas de Barcelona cuando se encuentran con moros y piensan que son infiltrados y al final se dan cuenta que no, que han venido a luchar del lado de la República. Bueno, la tradicional amistad de la que habló Franco con el mundo árabe no enderezó las cosas porque además yo creo que era pura retórica, era, como dicen algunos embajadores, como Mariano Alonso Brón, que ahora está jubilado, que ha sido varios años embajador en varios países árabes, esa diplomacia de Franco era una especie de diplomacia de sustitución porque como no podía estrechar lazos con los países que estaban al norte de los Pirineos porque su sistema político no era homologable, pues estrechaba lazos con los del sur. Después, con la llegada de la democracia, yo creo que la imagen sigue recibiendo golpes duros, yo diría que recibe básicamente tres, a ojos de tres golpes duros, la imagen. Uno de ellos es el asunto, desgraciado asunto del Sáhara Occidental, que una parte de la opinión pública española percibe como una ocupación de Marruecos, de un territorio que era una colonia española y mucha gente todavía hoy en día considera que España traicionó a los saharauis al retirarse en 1975. Después se añade otro episodio, un poco tontorrón, pero que ha tenido consecuencias, que es el del incidente del Islote de Perejil en 2002, y ha, para último, últimamente algo de mucho mayor calado que se vive el 11M. Los atentados del 11M, en su mayoría, fueron perpetrados por marroquíes y todos aquellos que estaban detrás eran árabes. He de decir que me reconcilié un poco con mi país después del 11M porque, a diferencia de otros lugares como Londres, no hubo, apenas hubo prácticamente, no hubo xenofobia, ni negación, etc., contra la inmigración árabe y marroquí en España. Y en ese sentido, pues, me siento bastante feliz. Leí hace poco un informe, bueno, hace poco no, el año pasado, un informe de la Fundación Tres Culturas y del centro, una fundación que está en Sevilla, patrocinada por la Junta de Andalucía, y del Centro de Investigación en Comunicación y Análisis de Medios, que hacía grandes reprochos a la prensa española, diciendo que se publican en los principales periódicos españoles, pues, se da una imagen peyorativa, negativa, del mundo árabe. Yo estoy, y por extensión incluso se añade Irán, etc., en fin, yo estoy bastante de acuerdo que se da una imagen algo negativa, pero es que, en general, las noticias que vienen del mundo árabe no son buenas, pero en general yo creo que la prensa da una imagen bastante negativa de casi todos los países, hemos dado una imagen muy negativa de la Francia de Sarkozy en mi periódico, y porque en periodismo nos han enseñado las escuelas de periodismo que las malas noticias son noticias y las buenas noticias no son noticia. Por tanto, discrepo bastante de este informe de la Fundación Tres Culturas. Lo que sí sigue habiendo en España es un gran desconocimiento de lo que hay en el mundo árabe. Empezando por nuestros vecinos, los más inmediatos, marruecos, me he encontrado con, en fin, más de una vez, me he encontrado con gente, evidentemente no muy formada, pero gente que cree que Marruecos es un país donde hay desierto, camellos y palmeras, y poca cosa más. Hay tres factores que estos últimos años han contribuido a dar algo más de información a la opinión pública española de lo que hay en el mundo árabe, o por lo menos a algunos sectores. El primero yo diría que el turismo. España es el segundo exportador de turistas a Marruecos, estamos en 800.000 turistas, son pocos comparados con Francia, pero son muchos comparados con los que había hace 10 o 15 años, 800.000 turistas al año. Y el turismo español repite en Marruecos, con lo cual eso significa que el país le gusta. En Túnez estamos en algo menos de 80.000. En fin, hay un turismo creciente que descubre esos países que les gusta y vuelve. A partir de ahí hay un cierto acercamiento. La inmigración también puede ser otro factor, la inmigración marroquí o árabe en España. Los marroquíes son los más numerosos, cerca de 800.000. Yo creo que es un factor bastante secundario. Los argelinos son la segunda colonia más numerosa, unos 60.000 aproximadamente. El segundo factor que yo creo que nos ha acercado, o ha acercado por lo menos a un sector de los españoles, a Marruecos y al mundo árabe, ha sido la crisis. La crisis económica que estamos padeciendo ha obligado a muchas empresas a buscarse la vida en otros mercados. Hay 20.000 empresas españolas que exportan hoy en día a Marruecos. La mayoría, evidentemente, son pymes, muy pequeñas. Hay empresas que han deslocalizado en Marruecos para sobrevivir. Y esto hace que España se ha convertido, por fin, en el primer socio comercial de Marruecos en el 2012. En el 2013, Francia otra vez está a punto de recuperar el liderazgo. Son datos positivos. Quiero decir, gracias a un país árabe, hay empresas en España y empresarios que consiguen mantener la cabeza a fudar el agua. Esto me parece bien, un buen acercamiento. Está pasando también con otros países, pero cito el caso de Marruecos, que es el más cercano. Y citaré un tercer factor de acercamiento, pero que, desgraciadamente, está desapareciendo, que es el de la prensa. La prensa española ha tenido una gran presencia en el norte de África, yo diría que hasta el 2009 o el 2010, hasta que la crisis ha empezado a golpearnos con gran dureza, hasta el punto de que hemos asistido a un fenómeno inédito, y es que aquellos periodistas norteamericanos, yo me he encontrado con australianos, etc., que querían hacer un reportaje, que querían ir por primera vez a Marruecos, o Argelia, sobre todo a Marruecos, ya no llamaban a la puerta de colegas franceses para que les explicaran algo, sino que llamaban a la puerta de periodistas españoles para que les contaran algo de cómo iba Marruecos, cómo se podía trabajar en Marruecos. Marruecos ha estado muy bien cubierto por la prensa española, yo diría que prácticamente hasta el 2011, era la prensa que más hablaba de Marruecos, pero esto hemos vuelto ahora a una situación como hace 15 años. La crisis ha golpeado a la prensa, la prensa escribe menos, se interesa menos, trabaja menos los temas marroquíes. Así que la prensa, factor de acercamiento, yo creo que ya ha dejado de serlo, y es una lástima. Rabat está en línea recta de Madrid, a unos 750 kilómetros, está algo más lejos que Lisboa, pero más cerca que París. Hay otra capital árabe, que está más cerca todavía que Rabat, y la gente no lo suele saber, está más cerca de Madrid, y por supuesto está mucho más cerca de Barcelona, es Argel. Argel en línea recta está a 708 kilómetros de Madrid. Y si de Marruecos decía que hay un cierto desconocimiento, recordaba que me había encontrado con más de alguna persona, que me decía que Marruecos es un país de palmeras, camellos y desierto, de Argelia no se sabe absolutamente nada, no es ya desconocimiento, es total ignorancia. ¿Quién sabe algo en España que es el país más poblado en Magreb, el más extenso hoy en día de África, después de la partición de Sudán, el primer proveedor energético de España, con diferencia, gracias al gas que nos vende? Y ahí la prensa no cubre su papel, no contamos cómo funciona Argelia. En realidad general diría que los pueblos del sur, marroquíes y argelinos, conocen mejor a España de lo que nosotros conocemos al norte de África, al Magreb. Esto me parece también bastante normal, porque nosotros conocemos mejor a Estados Unidos que los americanos conocen España, e incluso todavía hoy en día creo que conocemos mejor a Francia que los franceses España. Siempre se mira hacia arriba con más interés hacia el vecino, supuestamente más desarrollado o más poderoso. Dicho esto, encontramos con frecuencia también errores garrafales sobre España en la prensa del Magreb. Un día estuve haciendo una lista que la iba a publicar en mi blog, pero al final no la publiqué y solamente conté una historia que os resumo y con esto concluyo, Abdo, para que no te pongas, por favor, no saques aquí la batuta. Entonces, no, hubo el 29 de octubre pasado el principal diario de Marruecos que se llama el Masá, titulaba en portada, era su segundo titular de portada, contaba que España concederá su nacionalidad a los ciudadanos marroquíes que renuncien al islam por el cristianismo. Y esto fue retomado por un montón de medios marroquíes con algún matiz arriba, algún matiz abajo. El Masá, repito que es el primer periódico de Marruecos, contaba que para convertirse al catolicismo, pues los musulmanes, los residentes en España, especialmente los marroquíes, debían rezar ante un tribunal en voz alta, en español, por supuesto, un Ave María y un Padre Nuestro y también debían presentar un certificado de penales, pagar 60 euros a la Iglesia de los que el Estado, perdón, 60 euros en total de los que la Iglesia se quedaba con 55 euros y el Estado con 5. Esto formaba parte de un acuerdo firmado entre Alberto Ruiz Gallardón y el presidente, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rocco Varela. Todo esto, evidentemente, es mentira. Lo había dado, lo había contado de una web española que se llama, que sigue existiendo, que se llama ETC Noticias Realmente Verdaderas y es una web de chistes y de bromas y esta era una de ellas con una foto de Gallardón y del presidente de la Conferencia Episcopal y, sin embargo, dio la vuelta a Marruecos. Eso también forma parte de la desinformación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo cuando adquirí la nacionalidad no tuve que jurar nada, simplemente la Constitución entonces hace ya bastantes años de esto, por lo tanto, ningún árabe aquí creo que le hayan obligado a ser cristiano. Esto son cosas de prensa. Bueno, pasamos ahora la palabra a mala prensa, sí. Pasamos la palabra a Ignacio que nos va a hablar también sobre Ricardo, Ricardo, perdón, Ricardo. Hola, buenas tardes. Se escuchan, veo muchas caras amigas, así que os agradezco y sorpresas, además, así que muy contento de compartir este espacio con vosotros y vosotras. Bueno, el tema en sí, el tema de los medios y el mundo árabe, no sabía desde mi profesión de sociólogo y antropólogo cómo abordarlo y he decidido quizá trabajar un par de cuestiones. Que lo que quede en el tintero, por favor, en el momento de las preguntas y respuestas podemos profundizar en ello. Primero, contarles, ¿no?, a nivel personal que cuando, bueno, yo nací en Argentina, como veis, mi apellido de Ibrahim, con lo cual no es muy difícil imaginar mis orígenes, ¿verdad? Soy primera generación de argentino, no segunda generación de inmigrantes, como desgraciadamente siguen y me molesta mucho llamando aquí a los españoles hijos de extranjeros. Y vengo de una historia diferente vinculada a inmigración, a imaginario del otro con una historia quizá donde siendo los colectivos provenientes del mundo árabe que no son todos árabes y me gusta remarcarlo porque también hay un estereotipo de aquí en América Latina de que musulmán es igual a árabe, que Irán es un país árabe, que Pakistán es un país árabe por poco hasta que la India es un país árabe hay un gran desconocimiento y una gran confusión y donde el tema religioso se pone en primer plano y desconocen que las sociedades del mundo árabe y de las sociedades islámicas en general hay una cosa que las caracteriza y que es una diversidad enorme, el tema del mosaico que los occidentales cuando lo veían como algo negativo por ejemplo el estado otomano que se descompuso en 1918 por muchos motivos que no vienen al caso era un estado que llegó a tener 80 nacionalidades 80 milet vale estas nacionalidades tenían un estatus diferente y hablaban cada una sus lenguas profesaban sus religiones todavía hoy en Siria Líbano sobre todo en la parte en Mesopotamia en Líbano hay 16 religiones diferentes vale y hay varias etnias por lo menos distingo en Líbano y en Siria hay árabes pero hay también kurdos hay asirios que es la etnia a la que pertenezco hay armenios y hay después también turcomanos en Siria hay circassianos que se llaman charcas que proceden del Cáucaso y muchos pueblos compartimos el tema de la lengua pero también cada uno a su vez a nivel familiar conservó en mayor o menor medida sus lenguas cuando se habla de incluso hermanos musulmanes marroquíes y todo dices a veces tú eres árabe católico un momentito el cristianismo no es también es una imagen también estereotipada siempre de uniformizar en función de un atributo hay por lo menos ocho iglesias cristianas diferentes que son más antiguas que la iglesia católica romana y que tienen sus lenguas además litúrgicas vinculadas de tradición griega armenia asiria o copta en el mundo árabe entonces ya hay una imagen estereotipada o sea árabe todo el mundo es árabe todo el mundo es islámico es una imagen de espejo y a mí me llamó mucho la atención por ejemplo que cuando Ernest Renan el fundador del nacionalismo el que escribió que es una nación en 1882 en Francia hablaba y describía al estado otomano estaba sorprendido pero al mismo tiempo asqueado porque decía que en Salónica o en cualquier ciudad del estado otomano porque las sociedades islámicas y árabes eran sociedades muy urbanas muy cosmopolitas que no se formaron como en Europa con el feudalismo sino a través del comercio lejano con lo cual hay distintos niveles de identidad una puede ser la religión otra puede ser la etnia pero otra es la ciudad el que es damasquino independientemente de su etnia o de su religión es damasquino lo vive con orgullo frente al que es alepino halabí y esto es así es la forma de de vernos a nosotros mismos a donde quiero llegar con todo esto que Ernest Renan cuando como muchas ideas a veces occidentales desde un lugar colonial o epistemológico ven al otro lo ven como inferior veía la diversidad de estos pueblos como algo inferior veía al estado otomano como un estado de cultura semita por lo tanto todo lo semita era estancado no tenía capacidad per se de desarrollarse y donde el gran problema era que para liberar las fuerzas nacionales de los pueblos tenía que haber un territorio con un solo pueblo una sola lengua y una sola nación y así tuvimos en nuestras partes del mundo empezaron también el drama por un lado de que a veces algunas ideas generaron genocidios como el famoso genocidio armenio los trasvases de población en las fronteras cuando cayó el imperio otomano y esto tuvo que ver también con parte de la inmigración a América Latina y os explico por qué digo primero porque las propias elites de nuestros países compraron dos matrices dos modelos de pensamiento o el modelo reactivo reaccionario frente al cambio islamista pero un islamismo cerrado de cuño salafí guajabí todo lo que conocemos o un nacionalismo absolutamente occidentalizante y racista directamente con ideas raciales como tuvo el nacionalismo turco que asumió que un ciudadano turco tenía que ser de lengua turca religión musulmana sunita y todo lo que era diferente era una amenaza para el estado ¿verdad? era sospechoso y entonces así empezaron se construyeron estados entre comillas nación el caso de los países árabes es un poco diferente porque fueron salieron los turcos y vinieron los colonialistas europeos y trazaron con escuadra y lápiz se sentaron Sykes y Picot y diseñaron las fronteras absolutamente artificiales de los países árabes pero artificiales para los árabes y para los otros pueblos porque los kurdos están repartidos entre cuatro estados los asirios están repartidos entre cuatro estados y bueno y es el modelo de estados que llegó a día de hoy la inmigración argentina y América Latina en general arranca en 1860 en un año clave les digo una pista y fue mayoritariamente iniciada por cristianos de Levante es decir de Líbano y de Siria y nuestra región es una región de paradojas porque si les comento que una causa de la inmigración fueron unas reformas absolutamente progresistas que en 1859 uno de los sultanes más lúcidos que tuvo el imperio otomano que no fue toda la historia negra que cuentan que es el sultán abdelmejid promulga una primera constitución única en el mundo musulmán unos edictos como el guljane el firmán un firmán que establecía la igualdad de todos los súbditos otomanos antes un otomano era una clase social que tenía que tener determinados atributos y quedaban excluidos los que no hablaban turco otomano los que no conocían las reglas de cortesía o adab los que eran los que no eran musulmán ni sunís y varios atributos más entonces el resto se llamaba rayá era la mayoría de la población campesinos especialmente pues este sultán promulga un edicto donde hay absoluta igualdad sin distinción de etnias ni de religiones crea un parlamento promulga crea las primeras escuelas laicas y universidades y las abre a todas las comunidades étnicas y religiosas ahora y por qué esta cosa tan interesante que por cierto habría que estudiar más los árabes los turcos todos los pueblos de oriente medio deberían estudiar más la figura de este sultán que murió de tuberculosis a los 39 años en 1862 porque esto desencadena inmigraciones inmigraciones de poblaciones cristianas por dos motivos primero porque también dentro de estas medidas establece también el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos con lo cual pasan dos cosas hay una rebelión de los sectores y las clases tradicionales vinculadas a los ulemas a las madrasas que ven como una herejía que se promulgue en el estado otomano la igualdad de todos los súbditos los que luego van a ser reyes o padres de los reyes de Jordania de Irak los hayemitas y los wahhabí de Arabia Saudita mandan a la desobediencia civil o sea su nacionalismo primer nacionalismo es por edictos progresistas que ataca a una clase social determinada tradicionalista y ya voy terminando y luego si quieren sigo y luego el tema de las guerras constantes está la guerra de Crimea en la época de este sultán que hoy vuelve a estar el tema de actualidad hace que se recluten muchísimos hombres de todas las etnias y de todas las religiones con lo cual primero la primer causa se genera empieza a haber matanzas hay matanzas en Damasco en 1863 una matanza de cristianos muy importante con la intervención también pero a favor y en defensa de los cristianos de una figura hermosa dentro de que es el emir abdelkader argelino que estaba en Damasco y defiende consecuentemente con un buen lo que es una buena persona religiosa se pone en contra de todo este tipo de matanzas en la zona de Mesopotamia hay matanzas de cristianos a manos de milicias eso unos años después que se llaman hamidíes creadas por otro sultán que sucede 20 años después que es Abdelhamid segundo y son tribus kurdas que también machacan a las minorías y estos son los primeros cristianos y las primeras personas que emigran de esta parte del mundo a América y luego perfecto gracias que el tiempo apremia vamos ahora ya vamos que a darle la palabra a Gonzalo que nos va a hablar de seguramente política internacional venga buenas tardes bueno en primer lugar dar las gracias a Casa de América por esta invitación y sobre todo por montar un ciclo tan interesante como es la relación entre América Latina y el mundo árabe esta mesa el título de esta mesa los medios de comunicación como ventana del mundo árabe yo creo que es bastante significativo en mi opinión no tengo muy claro si los medios de comunicación estamos cumpliendo nuestra función de ventana de comunicación y para muestra un botón cuando uno pregunta o habla que hay un ciclo de conferencias sobre América Latina y el mundo árabe se encuentra muchas veces con la pregunta de qué relación tienen mundos tan distintos a priori tan distintos bueno pues lo cierto es que la hay y la hay desde hace mucho tiempo o sea desde las inmigraciones de finales del siglo XIX mediados finales del siglo XIX hasta día de hoy donde según las cifras varían actualmente hay alrededor de 17 millones de personas en América Latina 17 millones de personas de origen árabe solo en Sao Paulo por poner un ejemplo viven tantas personas de origen libanés como el propio Beirut o sea es un dato realmente realmente interesante decía Federico Mayor Zaragoza que además esas comunidades registraron lo que podía considerarse un éxito de la integración un modelo exitoso de integración para el diplomático español lo consideraba un modelo exitoso a día de hoy la comunidad árabe representa un tiene un peso específico importante en muchas áreas de América Latina empezando por el mundo de los negocios y también ha dado además personalidades de diversos de diversos aspectos desde presidentes de países como por ejemplo Carlos Menem que era de origen sirio Shakira que es así la conocemos todos que era que es una colombiana de origen libanés o posiblemente el que es una de las personas más influyentes del mundo el multimillonario Carlos Slim el hombre más rico del mundo un mexicano de origen libanés incluso en la literatura lo podemos encontrar recordemos la obra de Gabriel García Márquez que le da un peso protagonista a una familia de origen árabe que era la familia Nasser las personalidades de origen árabe tienen una gran influencia también en el mundo económico y últimamente cada vez más sin ir más lejos la década pasada entre 2000 y 2008 el comercio total de mercancías entre países árabes y entre países latinoamericanos se triplicó desde el punto de vista político además se ha avanzado mucho desde cumbres de estado de jefe y de gobierno a datos interesantes y muchas veces desconocidos también como la presencia de países latinoamericanos como observadores en la liga árabe y la presencia de países árabes como observadores en la organización de estados americanos pero es que además en los últimos 10 años las dos regiones han sufrido un proceso de cambio sociopolítico bastante interesante quizás como consecuencia de la caída del telón de acero quizás como consecuencia del interés de ambas regiones de buscar una voz propia en una nueva esfera internacional donde ya no hay dos bloques que marcan las directrices en América Latina esa corriente se denominó de alguna manera el giro a la izquierda que dio todo tipo de aspectos políticos desde el Brasil de Lula pasando por el bloque baribariano capitaneado por Hugo Chávez que aunque con grandes diferencias se mostraban una intención de tener una presencia una voz diferente en la escena internacional y en el mundo árabe todavía lo seguimos viviendo las revueltas árabes han rediseñado la configuración política mostrada hasta entonces y hemos visto todo tipo de aspectos desde las primeras aspiraciones el levantamiento de poblaciones contra regímenes dictatoriales oxidados pasando por todas las aspiraciones democráticas la irrupción del islamismo político dentro de la escena política del mundo árabe hasta los casos más dramáticos realmente dramáticos como es por ejemplo la guerra en Siria sea como fuera es una realidad que el mundo árabe también está cambiando y está reclamando una presencia internacional con voz propia y que en eso América Latina y el mundo árabe se han encontrado han encontrado un nuevo punto en común desde los medios de comunicación pues efectivamente hemos asistido a esos procesos de cambio no solo las grandes cadenas de televisión que es lo que más lo que más conozco yo es el mundo de la televisión cadenas como la CNN o cadenas como la BBC también la prensa internacional diarios como el New York Times Le Monde El País y los medios españoles Televisión Española está pendiente también de las revueltas árabes el país le ha dado muchísima importancia también lo que yo me pregunto es si siempre damos una perspectiva una perspectiva completa de lo que es realmente el mundo árabe personalmente yo no creo que el mundo árabe tenga poco espacio en la información internacional otra cosa muy distinta es que la agenda informativa nos obligue o nos marque una senda que recoge una parte solo una parte de la compleja realidad del mundo árabe a menudo resulta difícil encontrar tanto en televisión como en agencias en la prensa reportajes que no estén vinculados a islamismo a guerras a conflictos a grupos terroristas y no es que eso no exista que es una realidad que efectivamente está en el mundo árabe lo que pasa es que no es lo único es que hay mucho más es mucho más complejo es mucho más rico en el caso de América Latina sí creo que tiene una presencia menor en los medios de comunicación cosa que en el caso de España me sorprende a mí personalmente me sorprende mucho que la cadena británica BBC tenga una infraestructura de servicio de información en español y dirigida a América Latina mayor que el de televisión española que a priori debería ser el medio que más apostara por América Latina también hay que no podemos olvidar que la crisis ha hecho mucho daño ha hecho muchísimo daño como lo ha hecho a la prensa en televisión la crisis obliga a restringir mucho las coberturas y los grandes editores a la hora de seleccionar cuándo viajar cómo viajar y cómo hacer esas coberturas se lo piensan mucho más y terminan seleccionando efectivamente la noticia mala que es la más llamativa y esto sin duda perjudica yo creo a una perspectiva compleja de las dos realidades tanto del mundo árabe como de América Latina tanto las dos regiones han seguido por su lado un proceso de desarrollo de comunicación también quizás como expresión una expresión más de esa intención de mostrar su propia personalidad en una esfera internacional más compleja no dividida en dos polos en ese sentido desde el mundo árabe uno de los mayores hitos en el mundo de la comunicación es la creación de la cadena Al-Yasira ni más ni menos que siguiendo el modelo de la cadena CNN y a día de hoy Al-Yasira es una de las cadenas más potentes es una cadena hecha por árabes para árabes pero no solo para árabes porque Occidente consulta Al-Yasira o sea Al-Yasira tiene presencia en Occidente en América Latina pues hemos visto el surgimiento de grandes medios que han ido cogiendo más fuerza ya sea Telesur o como ha ido cogiendo fuerza también por ejemplo cadenas como la colombiana CRCN y también llama la atención una reciente corriente que hay en países ya no árabes sino del mundo musulmán en general y hago referencia a Persia por ejemplo lo que se llamaba Persia lo que ahora es Irán por una apuesta de informativa orientada a un público hispanoparlante recientemente la cadena estatal PresteV de Irán abrió un canal de información en español que en un primer momento tenía su base su base inicial aquí en España si bien los informativos se hacían desde Teherán teniendo en cuenta las circunstancias del régimen y esa cadena tiene una gran infraestructura ha hecho tiene bastantes delegados en América Latina y a mí me comentó en su momento una persona de esa cadena que es que la intención era dirigirse a América Latina llama también la atención que la agencia de noticias estatal Siria SANA tenga una versión en internet en árabe por supuesto en inglés y en español que la cadena de televisión libanesa de Hezbollah Almanar TV si tú la buscas en internet si tú la buscas en google tiene una versión en español ciertamente desde mi opinión mucho tiene que ver ahí las relaciones estratégicas entre el bloque bolivariano especialmente Hugo Chávez y el bloque iraní pero no son los únicos canales que han apostado del mundo árabe por información en español también los hay canales saudíes canales cataríes sin duda los medios de comunicación se han convertido en son una ventana una ventana de comunicación como decía al principio no tengo yo muy claro que estemos cumpliendo correctamente esa función y en un mundo globalizado cada vez más complicado y bueno ya no me extiendo más para Muy bien bueno yo creo que ya hemos consumido nuestro tiempo de la mesa así que no hay más tiempo para nosotros lo siento que vamos a pasar las preguntas pero antes no quiero decir una cosa importante que la variedad de la intervención que se han dado aquí en la mesa resucita bastantes curiosidades sobre el tema del mundo árabe y pienso que las preguntas pueden ir por lo que es este mundo tan complejo como lo ha descrito Gonzalo también la sociología que ha dado aquí Ricardo es bastante acertada porque este mundo es muy variado y es un mosaico como dice él Ignacio nos acercó a la realidad sobre el terreno lo que es lo que él conoce perfectamente el Magreb y de ahí podemos empezar realmente con las preguntas sobre todas estas intervenciones tan interesantes a ver a ver que le ha